Con su venia, diputada presidente, honorable diputación permanente. Primero fueron 300 millones, luego 3 mil, luego 8 mil millones. No contentos con la triplicación de las participaciones federales en medio del boom petrolero, se siguieron endeudando. La deuda siguió su camino ascendente, llegó a 32 mil millones, una parte considerable obtenida sin autorización de este Congreso. Deuda ilegal, delito cometido ante los ojos de legisladores que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Llegó el nuevo gobierno, quien en su infinita incapacidad renegoció la deuda. Pagó, siguió pagando y seguimos pagando. Se endeudó más y rebasamos el umbral de los 36 mil millones. Coahuila fue nota nacional e internacional. Lo fue por lo escandaloso de la deuda, por la ilegalidad de su obtención, porque el monto no es comparable con la inversión. Coahuila, ejemplo nacional e internacional de corrupción, del delito sin castigo, de la impunidad absoluta. Estados Unidos procesó al entonces exsecretario de Finanzas, le confiscó bienes y los remató. Mientras, el gobierno del estado no dijo ni una sola palabra. Luego siguió el gobernador sustituto. La DEA lo coloca en la lista de los delincuentes más buscados. Encuentran millonarios recursos fluyendo en cuentas privadas de paraísos fiscales. De eso, el gobierno del estado también cayó. El tiempo pasa y se patea el bote. No hay recursos. El estado y sus municipios se encuentran prácticamente paralizados. La deuda que heredaron a los coahuilenses absorbe el 94.23% de los recursos federales. En 2011, era el 96%. 26 mil millones de pesos pagados como servicio a la deuda desde el año 2010. Y la deuda no baja. Escuelas que no se construyeron o modernizaron. Hospitales sin medicamentos. Calles y carreteras sin remodelar. La laguna entrando en una severa crisis de agua. Nuestros trabajadores en la frontera o en la carbonífera con salarios de hambre. Porque ni siquiera se puede articular una política de desarrollo económico que no tenga la miseria como su principal premisa. El mundo avanza a pasos agigantados y Coahuila se estanca. Este es el legado de los últimos gobiernos y su endeudamiento irresponsable. Ahora toca al gobernador Miguel Ángel Riquelme. Es la oportunidad de oro para que el gobernador de Coahuila se libere del yugo de los gobiernos anteriores con el apoyo de este poder legislativo y abrace los intereses legítimos de los coahuilenses. Las reestructuras anteriores de la deuda han demostrado ser un fracaso. No se han logrado objetivos positivos. Por el contrario, la deuda sigue aumentando. Es hora de buscar otras alternativas. Dejemos de engordarle las bolsas a los mismos bancos que están haciendo su fortuna con el patrimonio de los coahuilenses. Llegó el momento de tomar medidas de austeridad y avanzar en el pago a capital. Analicemos la posibilidad por la vía legal de desconocer los créditos obtenidos con documentos falsos. Llegó el momento de hacer lo correcto y no seguir heredando la responsabilidad a las futuras administraciones y generaciones. Bajar las tasas de interés y ampliar el plazo para seguir pagando lo mismo, para solo seguir pateando el bote y seguir igual de endeudados, no es opción. Compañeras y compañeros diputados, No podremos domar esta fiera llamada deuda si primero no vamos al origen del problema. Seguimos en la oscuridad, en las tinieblas. No podemos llegar a buen puerto sin ver la luz que solo da la transparencia. Aunque ha sido autorizada por la anterior legislatura, no legitimemos este nuevo proceso de reestructura. Monto, origen y destino de la deuda. Tres premisas fundamentales antes de seguir hundiendo a más generaciones de coahuilenses. Lo pide la sociedad civil y el Ejecutivo del Estado se comprometió a ello con su firma y en público. Una vez que se conozca la verdad, tocará diseñar y construir juntos el camino de la recuperación de Coahuila, de manera sustentable, con responsabilidad, de frente a las futuras generaciones y con la satisfacción del deber cumplido. Para eso estamos aquí. Así lo juramos y así nos comprometimos. Es lo mínimo que le debemos a nuestros hijos, la verdad y sus consecuencias. Es cuanto, diputada Presidente.